Tenemos la posibilidad de hablar con Héctor Maldonado, el Secretario General de Independiente, para despejar tres o cuatro dudas puntuales del día a día independiente. Yoyo, ¿cómo estás? Nelson te habla en el aire de Infierno Rojo Radio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bien. Sabemos que estás muy atareado porque es un día también muy importante para tus otras labores. Solamente quiero hacer foco en tres puntos. Y el primero es aclarar, bueno, esta situación económica del plantel. Nosotros confirmábamos que ya todo lo que significa octubre en sueldos y en trayectoria fue pago, fue pagado, fue acreditado a los jugadores y parte de noviembre también. ¿Esto es así? ¿Y en qué situación se encuentran hoy con el plantel? Bueno, mirá, sí, esto es verdad. En realidad no sé el alcance de noviembre hasta donde llegó, pero creo que fue gran parte de noviembre. La situación del plantel es normal. Hoy entrenaron normalmente. y esperemos que el día regale, ¿no? ¿Están enojados con el plantel por esta situación porque creen que no los bancaron o también, por otro lado, comprenden de que, bueno, también están en su derecho de reclamar o de pedir porque, bueno, son trabajadores? No, por supuesto. Tenía el derecho de reclamar el pago, por supuesto. Pero, bueno, la situación no era tan grave como la presentaron varios medios, ¿no? La tránsula de 19 días. Venimos haciendo un esfuerzo enorme a través de que no pudimos, de alguna manera, lograr los objetivos, tanto en la Sudamericana como en la Copa Argentina. y eso hubiese sido para nosotros un área importante para poder ir cumpliendo con los acuerdos que teníamos de pago con los jugadores. Pero, bueno, al no poder lograr ningún tipo de clasificación, no poder ganar Copa, fue duro y nos costó mucho llegar a poder cumplir con todos. ¿El dinero aparece de un crédito que solicitaron a un banco? Porque a mí me dijeron eso, pero, bueno, quiero que me lo confirmes vos. ¿Pidieron un crédito para poder terminar de pagar esto? ¿O de dónde salió el dinero? Si se puede saber. Lo último que nos puede pasar es que pidieron un préstamo para pagar suelta. No, salió del club. Evidentemente, hay sueldos, algunos sueldos que al ser en dólares, se me fueron un poco de las manos, que es una considerable suma de pesos, ¿viste? Pero igual pudimos recaudar todo lo que se pudo hacer y se logró que se pudo pagar, pero ya no se pidió ningún préstamo ni un banco. A partir de todo esto, ustedes analizan con más fuerza el hecho de vender jugadores, de sacar a algunos jugadores del plantel, del club, tratar de venderlos. Digo por lo que significa a nivel salarial y presupuestario del plantel, pero también, bueno, por algunos enojos, por algunas charlas o por algunas reuniones que han tenido. ¿Analizan una depuración un poco más grande de la que venían pensando? No, no, no. Bueno, siempre hay... No todo nos llevamos bien y siempre hay algún reproche, ¿no? Yo creo que es bueno hacerlo, pero no tenemos ninguna... Vamos a analizar cada pedido que tengamos, ya tenemos varios, pero no vamos a vender más de dos o tres jugadores. Poco se ha hablado de estas reuniones en México, pocos sabemos en ON, lógicamente que en OFF, muchos nos han contado algunas cosas, también obviamente desde los clubes mexicanos nos han comentado. ¿Cuál es el balance que hacés vos de estas reuniones que tuvieron? ¿Y qué hay de concreto? ¿Qué hay de concreto de todo lo que se vivió en México en esa semana en la que fueron con Pablo Moyano y Paco Rivas? Sí, fuimos tres días solamente, realmente tuvimos muchas reuniones, independientes muy grandes y realmente cuando se enteraron que había dirigentes independientes nos llamaban de todos lados para invitarnos a comer, para hablar de fútbol, para hablar de jugadores y realmente nos quedaron sensaciones muy buenas y creo que la semana que viene posiblemente volvamos a México por alguna negociación que se empezó y que no se pudo terminar. ¿Por ejemplo la de Martín Campaña, Cruz Azul y algo de Martín Benítez al Toluca? ¿Va por ahí? No, 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 ninguno de esos dos jugadores. Ah, ah.